No hay dinero para ir a bailar, no hay dinero para el recital Le pedí a mi papi y no me quiso dar, me dijo no hay dinero para tirar No hay más, no hay más, no hay dinero de más No hay más, no hay más, no hay más, no hay dinero de más Cuando mi novio me viene a buscar, una vuelta en la auto no da para más Los lugares caros hay que olvidar, porque no hay dinero para gastar No hay más, no hay más, no hay dinero de más No hay dinero de más No hay más, no hay más, no hay más, no hay dinero de más No hay más, no hay más, no hay más